¿Qué tal señoras y señores? Aquí comienza la pre-temporada de esta nueva temporada desde mi cocina con la Ninex Prime Así es queridos amigos, bienvenidos, qué feliz, estamos después de vuelta de vacaciones Y qué mejor que comenzar nuestra pre-temporada junto a Naturalist, nuestro querido auspiciador que hoy está presente porque vamos a cocinar algo exquisito y cuando uno habla de algo exquisito, habla de la Claudia Yo estaba bien, miren esa presentación, por favor mijo, ese sí que fue el piropo ¿Qué piropo te acabas con él? Ese sí que fue el piropo Y yo estaba así como un ping-pong, hablaba José Hernández, y para eso, miren ese remate Rebatamos con la más grande de todas ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien, ¿y ustedes? Bien, contentos, marzo, se nos vino marzo Claudia Bueno, quiero partir preguntándoles chiquillas, ¿cómo estuvo el verano? Estuvo bueno, estuvo bueno, sí, sí ¿Movido? ¿Trabajado? Una mezcla de cosas raras, bueno, tú sabes que yo me fui de vacaciones a fines de diciembre Entonces, mis vacaciones fueron al principio de enero Y después el resto estuvo medio movido, hay unas cosas medio más, un poco firmitas, en fin, en fin Pero más descansado que trabajado El tuyo, nene ¿El mío? Cabalgado ¿Lo puedo decir? Cabalgado ¿Lo puedo decir? Dilo, dilo Yo lo dije a Cris cuando me preguntó, nene, ¿cómo estuvo tu verano? Y yo le dije, bien montado Concha, le voy a dormir Pero no piensen mal Bien montado Anduve una semana cabalgando Si te vi en el Instagram Una semana Oye, pero unos paisajes Dormí, dormí literalmente al lado del volcán Al lado Unos paisajes se mandó la nene ¿La viste? Sí, sí, vi, vi, vi Y aparte, espérate, me llamó la atención que yo veía las fotos tuyas y había siete hombres y nene No, nene y marlene Ah, las dos, entonces eran cinco hombres, nene y marlene Éramos dos mujeres y porque fuimos doce Entonces el resto eran puros, pero a eso tienes que descontar que andaba mi hermano Mi cuñado, algunos primos Y andaban tres niñitos Niñitos La especialidad de la casa Pero no, era demasiado niñito Era muy niñito Demasiado ya Bueno Esta está en los 27, está en la última umbral Ah, mira, mira Y sabes que además era un poco heavyweight porque tú estabas literalmente dormí Yo duermo en los cueros de la montura y en un saco dormí ¿En serio? Ese es mi mejor corcho Ah, bueno, pelado No, tú te metís con la ropa No te bañás en tres días Ah, ya Sí, tal cual Sí, no, bala la boca La Claudia se muere La Claudia se muere Ah, no, no Yo no me bañé en tres días Lo digo así abiertamente ¿Y qué olor que empezó a emanar al tercer día? Imagínate el olor a copete Partamos con el olor a copete Partamos con el olor a copete Después, a Potope A Potope Arrodilla Arrodilla Claro ¿Por qué? No, no, no ¿Pero en los ríos te bañabas? No, así nos bañamos Nos bañamos en unas lagunas que hay ahí al lado del volcán Ya Pero igual te echáis una bañadita así como a lo loco A la rabia O sea, de partida no puedes usar mi champú de jabón Ah, no puedes usar No, porque contamina Sí, pero hay un champú que lo tiene un amigo mío que cuando fui a Miami Es que yo cuando fui a Miami Es que el padre va a nacer en Miami Ay, ay, ay Estuve en Miami Y en un barco Y fíjate que el barco tenía una duchita Entonces, al medio del océano Mi compadre se lavaba el pelo con un champú biodegradable ¿Sabes lo que hacemos nosotros? Sacamos agua de la laguna En una botella Ya Y nos mojamos Y se bañan por presa No, no, nos jugamos afuera Ah, ya Sí, no, nos jugamos afuera de la laguna Mira, si lo más importante es Esto, esto Y esto Sí Pero a mí el más importante es este Sí, no Pero es muy bonito Fuimos 12 personas Lo pasamos increíble ¿Cuánto tomaron? Por eso estoy con absolutamente Y lo digo a mucha honra Con 7 kilos de sobrepeso Porque me lo comí todo Y me lo tomé todo Bueno, yo te quiero decir Que estoy con 7 kilos menos de peso Porque te tomaron y no comí ¿Qué pasaste? Hicieron una transferencia de hilo Sí, me los transfirió a mí Debo reconocerlo Y además yo soy el único gil Que se me ocurre hacer las dietas En los peores momentos Se me ocurrió hacer las dietas En la pandemia ¿Te acuerdas? ¿Cómo se te ocurre? Para la pandemia Bajé en 12 ¿Cómo se te ocurre en vacaciones? Bueno, en la pandemia Que todo el mundo chupaba Comía a estajo Yo bajé como 12 kilos Una locura Yo también bajé en pandemia Y ahora que fui a hacer el festival de talca Que todo el mundo echando la talla Incluida a mi socia Que ya les voy a contar Se me ocurrió que dije No, ¿sabéis por qué empezó a hacer dieta? Porque estaba sentado en la cama Perdón, en el sillón Me había vestido para el festival Y de repente El timbre Suena el timbre Que viene hasta ahora de la tarde Eso es nuestro programa Perdón, de la noche Porque estamos en horario prime Estamos en horario prime Y yo decía Porque yo hice la tarde Estaba totalmente Es que estamos oscuros Es que la cámara tiene ganancias Tiene ganancias Oye, no Bueno, te voy a contar Entonces estaba yo ahí En un sillón Me había vestido para el festival Todo el tema Me agacho Para abrocharnos los zapatos Y No Y dije Me costó abrocharnos los zapatos Y subo Subo con la cara roja Y como que Ahogado Un poquito Dije Bueno Llegué al punto Sin retorno Si sigo Bueno, me peso Noventa y cuatro Noventa y cuatro Yo para mí Mi máximo ¿Y tú me dís cuántos José? Uno setenta y seis Noventa y cuatro Y ahí me fui para atrás Como en el recuerdo de Noventa y seis Si yo mido uno setenta y cinco Ustedes le creen que mido uno setenta y seis Sí, uno setenta y seis Te juro Sí Sí Zapatillas planas Súper planas Súper planas Estamos la misma Uno setenta y seis A ver A ver A ver No, miden igual Sí Un centímetro Bueno, acá más que me haya chicado por los discos Ya, ok Ya Bueno, la cosa que dije Me fui para atrás Y dije, no puede ser Yo no puedo Entonces dije Los donuts que me comí acá La verdad, las cuestiones ricas Los queques Realmente la nieca le hacía un queque Y me comía cuatro pedazos seguidos Bueno, todo eso me... ¿De cuánto me diría el queque? Sí, no, pero ya no Ya lo superé, nené Porque cuando pasas los quince días Y te sacáis el azúcar Por eso, hoy día vamos a contar Todo lo que vamos a hacer con Naturalis Que es una maravilla Y te sacas el azúcar De la cabeza y del cuerpo Ya efectivamente Ya está ahí reseteado Sí Y eso fue lo que hice Ocho kilos menos Y hoy día les vamos a contar Cómo usted puede seguir manteniéndose bien Sin consumir azúcar Porque vamos a cocinar Junto a Naturalis Y hoy día tenemos este exquisito Naturalis Bake Merengue ¿Vamos a hacer merengue con Naturalis? Vamos a hacer merengue con Naturalis Pero lo vamos a utilizar Para hacer unos... Un pie de limón Pero vamos a hacer... Es todo... Es un light Un pie de limón light Sí Y es un pie de limón Que va a tener sus excepciones Porque por lo mismo Para evitar la masa Lo vamos a hacer solamente en vasito Qué rico Que es mucho más fácil Mucho más simple Más rápido Todo Además, no... Tenemos los huevos acá Pero no los vamos a utilizar Porque no queremos hornear tampoco Perfecto Entonces va a ser súper rápido Pensando además En, por ejemplo Ya que los niños vuelven a clase Esperarlos con un postrecito rico A la vuelta del colegio Y además ayudándolos A que no estén tan cerca Pai de limón Ultra light Junto a Naturalis Pero además puedes hacer merengue Ya les voy mostrando La cantidad de productos Que hay de Naturalis Que puedes hacer lo que quieras Hoy día No vamos a hornear Vamos a hacer algo bien Light y rico Para los niños Pero bueno Como les comentaba Antes de partir Estuve entre Festivales Y el Sur Festival Sur Sur Festival Programa especial De los incendios Volví Solidaridad Sí, también Mi socio también estuvo ahí Oye, sí Fuerza un poquito La fe de corazón Sí Hicimos una cruzada galletera Que resultó súper bonita Bueno Lamentablemente Por el tema este De los incendios Y todo Qué pena que Tenga que ser un suceso así Pero lo bueno Es que Salimos a la ayuda Todos los que Me suman Este tipo de cosas Y yo decía ¿Desde dónde puedo ayudar? Yo siendo un pobre ratón De pala pelada No ¿Qué puedo hacer? No te trateas ¿Qué puedo hacer? Para tratar de ayudar Porque obviamente Uno no tiene No sé Pues la posibilidad Es como tienen Las grandes empresas Por ejemplo De hacerlo De actuar al estilo Exacto Entonces dije Y yo pensaba Como económicamente ¿Cuánto es el mejor número De lo que yo puedo aportar? ¿En qué ayuda tanto eso? Y decía Pucha En realidad la gente Lo está pasando tan mal Hay tanta desesperanza En toda esta situación Y la ayuda va a empezar A llegar en algún minuto Como empezó a llegar La ropa Va la comida Las cosas de primera necesidad Yo dije Bueno ¿Por qué no regalamos Desde lo que mejor sabemos Hacer las galleteras Regalar amor convertido en galletas? Ah que lindo Y entonces hice Se me ocurrió Hacer un llamado A mi comunidad galletera preciosa Que vuelvo a agradecerles A todas Esa respuesta que hubo Y entonces lo lancé Como una idea loca Con el temor De que no funcionara Porque dije La gente también va a pensar Así como ¿Qué van a estar haciendo galletas? Hay una urgencia O que se tengan que armar Las casas de nuevo Había muchos niños Que por eso no son niños Que son niños Que son niños Agradecen la galleta Exactamente Entonces conectamos Desde ahí Hice este llamado Y fue increíble La respuesta De mi comunidad de galleteras Había gente Que obviamente Estaba en regiones Y sabes Hicimos cosas De tal manera Que la gente preparaba Las galletas Donde ellos estaban Y me las mandaban A Santiago A mi taller Y después Con el ejército De galleteras Que logré convocar Los organizadores En turnos Fueron cuatro días Intensos de trabajo Fueron más de 60 voluntarios Que pasaron por mi taller Haciendo galletitas Decorándolas Y reunimos Todas las galletas Que venían de regiones O de otra parte De Santiago Que se yo Juntamos casi 7000 galletas Casi 7000 galletas Y las decoramos Para armar En bolsitas En paquetitos Que después Le poníamos una cintita Que eran más bonitos Y los fuimos a repartir Después A relivar Entonces fue una Convocatoria Fui a relivar Anduve en los cerros Con las tiquillas Registraste todo eso Tenemos imágenes Tengo fotitos Tengo todo eso En mi Instagram Hay también un compacto Que dice de eso Arroba clase Y un bajo Galleta decorada Que está apareciendo Aquí en el GC Porque nuestro Chris Lo está poniendo Aquí en el GC Maravilloso Y con tu teléfono También ¿Quieres que te publiquen El teléfono? El teléfono de contacto La C ¿Sí? Sí ¿Quieres que te lo pongan? Sí, lo vamos a poner también O sea, la Claudia Quiere que se lo pongan Hoy El teléfono Y el arroba La C Exacto Galletas decoradas Perfecto Ahora vamos a dejar Para que la gente Nos contacte En caso de que quiera Tomar clases conmigo Galletas Lo que sea Bueno, una cosa Muy bonita Esta convocatoria Y además Las empresas Con las que yo trabajo También reconocer La ayuda que tuvimos A nivel corporativo Nos mandaron harina Nos mandaron mantequilla Así que no La verdad que funcionó Súper bien Y fue una linda Cruzada galletera Me encanta Yo quiero decirles Una cosa Queridos amigos Nené Esta es la previa La previa Desde mi cocina Con la nene Prime Y la previa Se hace con Naturalista Aquí tenemos el bake Para hacer merengue Junto a Naturalista Hoy Pai de limón Light Junto a la Claudita Así que Manos a la hora Claudita ¿Cómo comenzamos? Oye Lo bueno de este postre Que además Como todavía hace mucho calor Para que lo corte Como todavía hace mucho calor Va a ser fresquito Perfecto Me encanta Entonces Esto va a ser una preparación Súper simple Mientras tanto José Tú me podrías ayudar A exprimir estos limones Sí Por favor Por favor Lo que más me gusta Esprimir limones Bueno Oye No se pueden querer Las rosas Y las espinas Pues La rica marcona La poeta La poeta Muy bien Obvio Si tú quieres que yo Habla de este postre Tú no quieres Colaborar Me acordé de la canción Querida rosa Te vine a nadar Con mi Me tiene hasta Sí A mí me encanta La encuentro muy bonita Pero cuando salió esta canción La tocaron tanto No Yo la encuentro Que bonita Pero es linda Oye La Clara Es su canción favorita Yo voy a endulzar Mi limonada Porque no puedo tomar Absolutamente Nada más Excelente Muestra ahí la nene Cómo está endulzando Después de haberme tomado La botillería entera Sí El ir bien cara de palo Pero gracias a Naturalista Vamos al bar No No Sabes que yo ahora estoy Solamente No es verdad Llevo tres días Tomando solo limonada Porque me ha costado Desintoxicarme Cuántale chay nene Para que te quede rica A mí me gusta Cuando le echo Le echo harto Porque todavía estoy Haciéndome la idea De dejar el azul Pero eso es súper sanito Imagínate Puro jugo de limón Con endulzante naturalista Yo sabía lo que estoy haciendo Y les voy a contar De verdad a la gente Me compré Porque Petacha Mi querido amigo Giancarlo Que me recomienda El ayuno Este medio Te coge con Petacha Él dice que el único yogurt Que uno puede tomar En este tipo de dietas Es el Kijayes El griego de Kijayes Sin sabor Natural sin endulzar Me lo compro Y le pongo Endulzante naturalista Y queda exquisito Así que Yo hago eso Pero de naturalista Utilizo el verde Que es este Con el de Stevia Este de Stevia ¿Sabes por qué me gusta? Porque es 100% Stevia Entonces es maravilloso Y el sabor Como que ya estoy acostumbrada A este Este es mi preferido Yo normalmente Es el verde igual Yo les contaba Yo les contaba la otra vez Que cuando estuve En mi viaje En enero En Europa No había No había No había azúcar No había No había Estelia No había Stevia Tú pedían endulzante Y se traían esta Cochina antigua Que era No es Sacarina 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 de Europa Sacarina Ah veo que van bien adelantados Los europeos Sacarina Sacarina Entonces Es como la GESMARINA GESMARINA Y ahí Hubieran dado perfecto Haberme llevado Uno de los botellitos Pero Claudia Mira Mira Y yo tengo El espacio perfecto Para Nupia Es el quequilla Es el Pockets Así que yo hoy día Además me voy a llevar Este de aquí Hoy día Con mi cartel Así que Se quedaron con nosotros Querida Mira Ahí está Esprimido Ahí está Esprimido Limón Gracias Mis Joses No hay ningún problema ¿Necesitas colar? No 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 Vamos a poner acá En este vasito Para quedar más natural Con unas pepitas de limón Sí Rico Le dan todo el toro Yo pura bebía lightando O sea cero En realidad No tomen light Porque light es light en azúcar Cero Y me encanta Vamos a utilizar Leste condensada Que para que esto sea Más sanito todavía Elegimos una leste condensada De coco ¿Sabías que existe La leche condensada No tenía idea Y cuando la abrí Casi me muero Porque estuve a punto De caer y pecar Y pegarle una cuchara No Con un grito de aquí Sí Sí Entonces aquí tenemos Nuestra leche condensada De coco Pueden utilizar La leche condensada Normal Y también existe La leche condensada Sin azúcar Ahí ustedes pueden Buscar la opción Que más les acomode Vamos a mezclar Con este juguito de limón Eran tres limones Los que exprimió De manera voluntaria José Con todas las ganas Me encanta Pimir limones Y eso Y fíjate que Eso es todo Por ahora En esta parte O sea Vamos a hacer la mezcla Pero Vamos a preparar Nuestro Merengue Merengue Bake De Naturalis Maravilloso Y esto es muy simple Porque le vamos a poner Esto aquí Y le vamos a agregar Tenemos que usar Un sobrecito entero Son 180 gramos Ahí está Sobrecito entero Por favor Y agua 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 La mitad de ese vaso Por favor Son 130 ml Pero ya loco Yo sé que Si Mira Maravilla Aquí tenemos 130 ml de agua Apersonalmente Un sobre entero Enterio 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 Un sobre Etéreo Otra vez Otra vez Meterio ¿Se acuerdan que lo trae? ¿También me está dando? ¿Tienes algo con Meterio? ¿Estás sostero o Meterio? Súper bien Qué bueno O no sé Una lástima por él Pero no había Así que ya Tú estás preparada Para algo distinto Sí Sí El mundo europeo Claro Pero hablando de cosas vintage Vamos a utilizar Nuestra batidora Vintage Era para hacer La conexión Entre temas antiguos Sí Qué linda batidora Entre la sacarina Anta batidora Nos fuimos a un programa Así medio Vintage Para traer cosas al recuerdo ¿Quién no tuvo esta batidora en la casa con la mamá? Yo todavía la tengo Sí Sí Yo Sí O sea Tengo la play Pero la llevé Se la devolví a la casa Mi mamá O sea Porque Ocupaba el paso Pero bueno Pero es que tú ocupas Esta batidora Claro Por favor observen esto Tengo miedo Tengo miedo No Ya la probé Ya perfecto No, no tengo miedo De yo echarme algo Así que Vamos a utilizar la batidora Entonces con estas varillitas Y si usted tiene La stand mixer O la otra La batidora de pedestal Lo mismo va a utilizar El batidor de globo ¿Ya? Porque esas máquinas Tienen el aspa Que es una forma como de flecha Y tiene el globo El globo Y si tiene la otra Va a utilizar El globo Y si tiene esta Va a utilizar Las aspas Las aspas Y entonces Vamos a Mira que chulo Como se va haciendo Mira Venga chiquillos Vamos a mezclar A velocidad baja Primero Como para incorporar Solamente esto Que sumerzca Esto es llegar y hacer No lleva huevo Nada Por Naturalis El bake Estamos haciendo Merengue Absolutamente Light Con el Naturalis Sin azúcar Sin azúcar Esto es una maravilla Y ahora Que ya se incorporó Que está húmedo Vamos a subir La velocidad Para que aumenta el volumen Exactamente Y la vamos a tener Que enviarse al máximo Y la vamos a batir Por un ratito más largo Hasta que esta cosa Se Empiece a tomar La consistencia De enero Yo creo que me paga Y lo mismo que hiciste Para tu Instagram Cuando le harto Dice El chico Ok A mi me resulta manual Ay Este neneno De pasar La neneno De esa mano Tiene un brazo Más grande Que el de Pomegue Yo no sé Casi con el brazo Ando lo ha ejercitado El tiene en el codo Oye Me quedo Así un poco Pero nunca va No se me va a meter Mira como espezo A tomar el color De el merengue Y consistencia Mira Mira el chiquillo Que cosa más Una maravilla Y esto se hace rápido Porque bueno La batiora ayuda Arriba mucho Exacto Pero igual requiere Un tiempo de batido A alta velocidad ... y la flamea para que tome la consistencia de que necesitamos de 같은 heredia. Antiguamente, hace 30 años, llevamos peacefulmente con IBM kümpa, etc Con el tenedor. Después apareció el batidor. Después ya esta cosa. Aquí estamos, en la Odo-Ocheler. En la casa de mi mamá tenemos esta. Funciona perfecto, Pero si de repente se necesita batir cosas en cantidades pequeñas. Por ejemplo, una clara de huevo. No voy a ensuciar esa tremenda maquinota. No, y que a veces te pasa que es tan grande que tampoco llega a la base. Eso nos pasó, por ejemplo, hoy día. Lo que me gusta es cómo va agarrando el espesor. El espesor del merengue. Aparte que esto al no tener huevos es una preparación súper segura. En términos de inocuidad alimentaria. Porque los huevitos tienen esa inocuidad. ¿Qué término se mandó a la serie a un bajo galleta decorada? Inocuo. 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 Porque los huevitos a veces no vienen todo bien. Y también hay niños que son alécticos o en el caso de que lo consuman las mujeres embarazadas. Es como por ejemplo que lo podrían cortar perfectamente las mujeres embarazadas y no tienen ningún problema. Porque si se han cortado embarazadas no pueden comer las claras crudas. Ah, esto lo pueden consumir embarazadas. Mira, qué buen dato. Tengo que tener una clara cruda en mi vida. Naturaliza en lo máximo. Hay gente que se unieron huevos a la otra. Todavía se lo puso. Todavía. Hay gente que se come los huevos crudos. Dice que es bueno para comer la caña. ¿Los huevos crudos? La hay más loca yo. Yo creo que en el colegio, en la semana del colegio hacía un concurso y decía que él se podía comer más huevos crudos. Y aparecían unos compadres. ¡Pah! ¡Pah! ¡No! Una locura. Vamos a haber quedado al hígado. Aparte que el huevo fresco, si bien es rico cuando tú lo preparas, por ejemplo el desayuno, huevitos revueltos, huevitos fritos solamente, huevitos fritos, huevitos fritos, huevitos fritos, huevitos fritos, huevitos fritos, huevitos fritos. Pero el huevo crudo tiene un olor que es detestable, ¿o no? El huevo cruce. Mira, ahí está. Yo quiero llegar hasta que la Claudia cumpla el desafío, el desafío en esta previa desde Mi Cocina para la Nenea Prime. Recuerde todos los martes, 21 horas, por mi canal de YouTube, arroba josemiguelvinuela. Vamos a hacer el desafío, el challenge de ponernos el merengue sobre la cabeza. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y que, pues, tan verdad, porque esto es rico. Voy a ir cambiando un poquito de tema para ir amenizando la cocina. Pero por ahí estamos. ¿Qué les pareció el festival de viña? Qué buena, 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 buena acotación. Mira, voy a decir... Honestamente hablando. No, de lo único que puedo opinar es de Andrea Bocelli. O sea, broma. ¿El hijo o del papá? De los dos. El hijo, broma. El hijo para jugar y el papá para escuchar. Exacto. Oye, pero el hijo es súper mejor. No, me encanta. Pero había varias que le han dado ahí. Hay varias que le han dado tirándole la chiruma ahí. No, la cantidad de seguidoras que se dio y creo que todas eran chilenas. Sí. O sea, dijo Bocelli a volver a cantar de todas maneras. Claro. Y yo le contaba a la gente, bueno, y canta bien o canta mal. Y salió y me decía a la chica, ¿qué te importa? Claro. ¿Qué me importa? ¿Qué más me importa? Ahí estamos. Ahí estamos. Desafío. Challenge. Challenge. Me gustó mucho. Bueno, a mí siempre me ha gustado. Me voy a arriesgar al challenge del merengue. Bueno. A mí me gustó Maná también. Maná estuvo bueno y para mí Slimming a otro nivel. Slimming estuvo a otro nivel. Luis Slimming. Extraordinario. El humor en viña. Oye. ¿Ya vas a partir tú? Sí. Ahí está. Es super fácil. No pasa nada. Chris. Venga, venga, venga. Vamos a hacer el challenge. Este es el challenge. Cuando el merengue queda bien, no debiera caer. Vamos a hacer el Naturalist Baked Merengue Challenge. No, man, trío. ¿Cómo no lo hago? A ver, a ver, a ver. No, está perfecto. A ver, a ver. Ya, ya, yo, yo, yo. No, está perfecto. Sí, está perfecto. Sí, ¿viste? ¡Chau! ¡Ah! ¡Ay, qué medio mío! Dale tú. No, no. No, no. No, súper bien. Súper bien. O sea, la consistencia que tiene es perfecta. Perfecta. Naturalista. Maravilloso. Sin el riego de los huevos frescos y sin el tema del azúcar. Así que, qué mejor. Qué más maravilla que es. Me encanta. Me encanta. Tenemos guinchitas naturalistas también. ¡Epa! ¡Uepa! Esto que es muy grande, vamos a cambiar. Oye, que va a quedar rico esto. Sí. Porque además, que rico. Perdón, pero el tema, claro, uno dice la base del pie de limón. Pero esa base siempre está hecha en base a galletas. Tiene harta caloría. Sí, sí. Esto va a ser muy light, muy rico. Es como... Muy rico. Casi como un suspiro, fíjate. Y lo bueno de no ponerle huevo a esta, porque cuando tú lo haces, la versión horneada... No hiciste limón. Sí, por la heredera. Ah, la heredera de limón. Sí. Es importante la medida para que no se nos... No te tinte. Para que no quede demasiado... Aguado. ¿Cachai? Eso, Nene, muchas gracias. No quería pedirlo para no complicarte, pero... No. Porque con todas las cosas, capaz que no tuviéramos. Capaz que le faltara una parilla. Lo más probable. Claro, mire qué rico. Ah, y vas pesando también. Sí, y lo vas... O sea, la verdad se pone un poquito más aguado con el limón, pero tienes que mezclarlo bien para que incorpore el juguito de limón en la leche condensada. Esto me encantó. Y lo que estabas contando, que cuando tú lo haces en la versión horneada, en esta parte le agregas un huevo entero para darle mayor consistencia. Pero eso significa que de vuelta tiene que ir al horno. Ya. Y lo que no queremos hoy día es hornear. Es hornear. Queremos hacerlo lo más simple. Qué cosa más buena. Me gustó. Y el sabor debe ser exquisito. Porque yo, me declaro un ignorante, no tenía idea que existía una leche condensada de coco. No tenía idea. Ahí, eso. Así de simple. Mira qué rico se ve eso, nené. Así de simple. Vamos a probar qué tan hace... ¡Ay, señor! Sácame de este cuerpo. ¿Por qué ahora? La dieta ahora. Si es que logro superar desde mi cocina con la nené, que es lo que más me hacía tentarme, nené, quiere decir que ya estoy bien para el resto del año. ¿Cómo está? Espérame. Canta porque está con ese... Que te arde, te arde. Esa cosita, esa cosita. Me encanta. ¿Tú tampoco lo vas a probar? No, no puedo. Puedo, pero no debo. Le voy a echar un poquito más porque a mí me gusta. Bien ácido. ¿En serio? Sí. Ahí empieza a agarrar hasta el color, el color del pie de limón. Mira. Se aclara ahí un poquito más con el limón y listo. Aquí lo importante es que quede bien incorporado, bien mezclado todo esto para llenar nuestros vasos. Ahora, con el merengue lo podemos poner en una bolsita y utilizar como especie de manga. Sí. O podemos hacerlo directamente. Pero la que tiene experiencia va directo. ¿Cachaste lo que te dije? Sí. La que tiene experiencia va directo. Directo al grano. Y como tú dijiste hace un rato que no te voy a pescar con lo que me dijiste. ¿Qué cosa? Porque uno a veces siente que se levanta a la mañana y está como... Voy a decir una expresión que no es para el momento, pero es como de gato. ¿Me han cachado? Sí. Ya. Estás completamente equivocada. Porque tú lo que tocas en la cocina con los postres lo conviertes en oro. De verdad. Yo no necesito a nadie que tenga esa facilidad de tener una pluma en las manos para hacer postres. Para pintar. Para pintar. Tenía una pluma en las manos, de verdad. Y para armar los postres. La verdad que sí. ¿Sabes qué? Es súper loco porque... Se supone la gente que yo no estudié nada relacionado con esto. No estudié repostería, no estudié galletería. No hay un lugar específico donde estudiar. Ahora, yo hago clases de galletas con mis galletas decoradas. Sí. Como la gente. Pero no hay un lugar específico donde uno vaya a estudiar. Sí puedes estudiar como repostería que es como tomar mucho tiempo más. Claro. Entonces, se puede hacer de manera más... Pero con mayor razón la gente que no está viendo ahí la casa, tampoco a lo mejor hay personas que hayan estudiado esto y simplemente improvisan. Eso es lo rico de la cocina, improvisar realmente. Sí. Ahora, la repostería tiene lo suyo, ¿ah? Porque ahí como que tienes que seguir ciertas medidas, ciertas... Voy a cambiarte cuchara porque... Ah, no, está está limpia. Sí. Ya. Voy a pasar... Yo voy a hacer como el limpiador. Eso, por favor. El limpiador. ¿Ya? En la cocina limpia siempre es lo más... ¿Puedes pedir un poco de espacio? ¿Vas a usar más jugo de limón? No, no. Porque esto me va quedando impecable, ¿eh? Vá ha sido el señor limpiador. Por favor, acá está el señor limpiador, ¿no vas a ocupar este? No. Perfecto. Aquí. Con permiso. Con permiso. Muy bien, ahí estaba el limpiador. Ya tenemos prácticamente gran parte del postre hecho con glacé con bajo galletas decoradas. Ese es el Instagram de la Claudia para que la sigan. Está el teléfono en pantalla de glacé para que la llamen. Tomen sus cursos, son espectaculares. Ah, pero esto es como... Es de limón estilo suspirolimenio. Exactamente. Sí. Y arriba le podemos echar... Canela. Canela, por ejemplo. Ahí me mata. Yo le pondría unos chips de manjar. ¿Qué hago? Mmm... ¿Qué hago? Eso... Me suena... Me suena... Eso mismo. Sí. Sí. ¿Sí o no? ¿Se puede eso? Se puede. Uy, qué cosa. Es que estoy mal. Y ponle algún fruto de arriba. También puede ser, ponte tú, unas frambuesas. Por ejemplo. Un arándano. Un arándano. En realidad lo que quieran ponerle para aprovechar las frutas de la estación. No, me mataste con eso. Y esto lo podemos comer inmediatamente o lo podemos dejar refrigerar y que esto se espesa un poquito más. No podemos. No. No podemos con esto. No. Se me hace agua la boca. Y aparte como es con lo ácido del limón. Ellos creen que tenía chip de manjar. Dios mío. Pero tenemos de irnos por el lado de la fruta en ese caso. No, qué choc está maravilloso. Pero yo encuentro que así... Pero pongámosle maldad. Más maldad. Y si tú no vayas a comer. Así que... Pero por eso... Mira, es maldavosa esta mujer. Pero por eso yo quiero maldad. Ya. ¿Tú estás esperando como los niños quieren pasarles el dedo? ¿Qué tal? ¡No! Está esperando que está ahí y me lo quiere quitar. ¡La cuchara! ¡No! No. No. Pero es que pasa que no importa nada. Si es naturalista. Aparte, ¿no es que la galleta chupaba el palo? Sí. Cierto. No. Voy a sacar esto. Ya. Ahí entonces tenemos nuestro pie de limón hecho con leche condensada de coco, jugo de limón y el naturalist baked merengue maravilloso. Nene, préstame uno para el B. Préstame ese B. No, no. Espérate. Ese es para cocinar, claro. Pongámoslo acá al lado como para cartas de presentación que es maravilloso. Una foto. Este es el sobrecito, mira. Ahí lo podemos apoyar. ¿Eso es más buena? Sí. Esto es, solamente utilizamos un sobrecito completo que son 180 gramos, le pusimos medio vasito de agua que eran 130 ml más o menos y lo batimos primero a velocidad lenta para incorporar y luego subimos la velocidad al máximo para dar volumen y consistencia y nos quedó esta maravilla que pusimos al salario. Que la vamos a llevar al refrigerador un ratito. Escúchenme una cosa, esto fue hecho con baked merengue de Naturalist. Naturalist está con nosotros, así que vive a tu medida como lo dice ahí Naturalist. Estamos felices chiquillos. Está el Instagram también, arroba naturalist-cl para que lo sigan. Y aquí vamos a dejar el cepaca ahí como al medio. Mira que lindo se ve. Ay Claudia, no puedes traer dos cucharas. ¿Quieres escuchar antes? Yo voy a tomar. Vamos a hacer la toma. Vamos a hacer maldad. No sé si alguien más va a querer probar. No, dale la nene. No, no, no. Dios mío, yo no puedo, no puedo. Ella quería maldad. No, pidámosle a uno de los asistentes que lo probé. No, si esos asistentes están trabajando ahí, después lo van a probar. Maldadosa, prueba tú. Es que tú ya bajaste siete, yo tengo más siete. No, tú. No, yo voy a probar. No está tú. Pero un poquito. Un poquito. Tienes que mezclar las dos cosas. Mira, mira. Sí, eso es. Chao. Chao, ¿no? Era. Uy, compadre, esto es lo más parecido a... Voy a... Yo, yo... Mira. ¡Aaah! Te amo, Naturalis. Dios mío. Voy aquí. La Claude. Merengue. 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 Pero voy a bajar a la mezcla de la de este condensado. No, ya. Dale con todo. Dale con todo. Eso es que eso. Sin culpa, Merkali. Qué cosa maravilla. La Claude me come sin culpa. Extraordinario. Oye, qué quieren que les diga. Espectacular. Esta es la previa del desde mi cocina con la nene Sprank. Ahí los martes a las nueve de la noche por mi canal de YouTube. Y obviamente los mejores momentos en Instagram también y en Tik Tok. Claudia quería... Síganos ustedes. Solo agradecerte la buena onda, la cocina exquisita. Sí. Recuerden que una vez al mes vamos a tener, o dos veces al mes vamos a tener a la Claudita. Los martes con... A menos que queráis venir todos los martes, pues. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí está viendo la logística de la Claudita. Claro. Porque a mí se nos va muy acontecida. No, no. Pero además hay que preguntarle a la gente si que la gente nos vaya contando si les gusta que hagamos algo. O si sigamos con esto, que hagamos recetas dulces o... No. Entonces ahí vamos a ver. Y lo otro. Vamos a estar contestando personalmente los martes a las nueve de la noche. Todas las preguntas, comentarios, lo que quieran aquí en nuestro YouTube. También vamos a estar comentando. Sí. Porque el chat, hay que contarle a la gente que ese chat está en vivo. Exacto. Estamos en vivo respondiendo ahí. Exactamente. Gracias. Yo te esperaba Claudita con galletitas como guadernos, lápices y cosas por el estilo. Sí. Nos debes eso. Ok. Ok. Para nuestro próximo programa. Puede ser eso o ya nos vamos a empezar a preparar para Pascua de Resurrección. Ah, me encantan los huevitos. Los huevitos. Los huevitos. No sé, saltémonos los cuales, ¿no? Algunos huevitos con naturalizo, ¿no? ¿Se pueden? Sí. Sí, podemos. Algo vamos a hacer. Sí, algo vamos a hacer. Maravilloso. Algo voy a inventar por ahí. Chiquillos, esta ha sido la previa. Recuerden, el 2 de abril, martes 2 de abril, debutamos con el primer capítulo desde mi cocina con la Nene. Friar. Bien, Nene. Así es. 9 de la noche por mi canal de YouTube. ¡Que les vaya increíble! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao! Gracias.